El Reino Unido, uno de los más grandes aliados de la Alianza Atlántica, miembro obviamente, además aliado de Estados Unidos y que tiene uno de los discursos más agresivos en contra de Rusia, acaba de lanzarle un ultimátum a Francia. Así es, el Reino Unido le acaba de solicitar a Francia que por favor se abstenga de escalar el conflicto ucraniano. ¿Qué hay detrás de las palabras del Reino Unido? ¿Por qué esto deja bastante mal a Emmanuel Macron? Vamos a comentarlo. Londres está tratando de convencer a París de manera privada para elegir vías de ayudar a Ucrania que no provoquen una mayor escalada. Esto ha declarado el propio ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron. El ministro británico hizo estas declaraciones en referencia a las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Y es que, a pesar de que Macron ha salido al frente a decir que no van a mandar tropas a Ucrania, que Francia también niega esta posibilidad, a pesar de que previamente dijo esto, estas afirmaciones siguen persiguiendo a Macron. De hecho, lo que ha comentado el funcionario parafraseándolo es que no quieren pelear con ellos, solo les está tratando de decir en privado que van a pensar en qué pueden hacer para realmente ayudar a Ucrania, pero que no conduzca a una escalada. Esto terminó comentando Cameron durante una conversación con los bromistas rusos Boban y Lexus. Para Cameron, el problema radica en que si envían tropas extranjeras a Ucrania, se convertirán en un blanco para el presidente ruso Vladimir Putin. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo reaccionar si se atacan? Terminó explicando el ministro. Sin embargo, se mostró seguro de que París encontrará una solución adecuada. Hablando de estos bromistas rusos, no es la primera vez que sacan este tipo de declaraciones donde se hacen pasar por periodistas o por otras personas para tener algún tipo de información adicional. En mayo, en una entrevista con el medio The Economist, Macron no descartó el envío de tropas a Ucrania si recibe una solicitud por parte de Kiev y si Rusia rompe la línea del frente. Y el problema para el propio presidente francés es que una cantidad bastante importante de países miembros de la Alianza Atlántica salieron al frente a decir que ellos por si acaso no iban a enviar tropas, que tal vez Macron iba a enviar solamente a tropas francesas en este escenario, algo que evidentemente no va a suceder. De hecho, lo hemos comentado en videos anteriores, Macron tuvo que salir al frente después de mucho tiempo y ver de cómo todos los países aliados retrocedían a decir que bueno, Francia tampoco va a enviar este tipo de tropas a la administración ucraniana. Esto a pesar de una eventual solicitud, por ejemplo, de Kiev, porque claro, con las palabras de Macron, quien tenía entonces la decisión de si necesitaba tropas de Occidente dentro de Ucrania ni siquiera era Macron, sino en este caso, según lo que dijo el presidente francés, era Volodymyr Zelensky, ya que era su solicitud lo que iba a hacer que todos los países se levanten y tomen decisiones como esta, algo que evidentemente no ha sucedido. Lo que llama la atención de todo esto es que precisamente el Reino Unido, que es uno de los países que tiene los discursos más férreos en contra de la administración de Vladimir Putin y que de hecho fue uno de los primeros en trabajar no solamente las sanciones, sino de utilizar los diferentes recursos congelados rusos a favor de Ucrania, es el primero que le dice a la administración francesa que se abstenga de escalar el conflicto ucraniano. Esta información lo único que hace es demostrar que una cosa es lo que se pinta frente a la comunidad internacional y otra cosa muy diferente es la realidad que golpea precisamente ya no solamente a la Alianza Atlántica o a los países europeos, sino a cada uno de los países tomando en cuenta la potencia que son. En el caso, por ejemplo, de Francia y del Reino Unido, ambos países son potencias nucleares y eso es algo que se debe tomar en cuenta. Entonces, la retórica de los países que tienen este paraguas nuclear, como se dice, debería ser otra y esto aparentemente lo entiende el Reino Unido, pero no del todo la administración francesa. Un tribunal militar ruso acaba de poner sobre la mesa un escenario bastante complicado en el cual condenan en ausencia a diferentes mercenarios extranjeros de procedencia europea. Porque sí, en este momento hay diferentes ciudadanos de Europa dentro de territorio ucraniano luchando a favor de Zelensky. ¿De qué se trata esto? ¿Pero por qué Rusia tampoco está exento de este escenario? Existe un escenario bastante importante dentro del conflicto que se vive de todas maneras en algunos países y es que los mercenarios están a la orden del día. Sin importar nacionalidad, muchos mercenarios se enlistan al ejército, ya sea de Ucrania o de algún otro país, para poder conseguir dinero después de haber luchado en el campo de batalla. De hecho, también se han visto en diferentes grupos o conflictos armados a mercenarios rusos. Sin embargo, en este contexto, un tribunal militar ruso ha condenado a 23 años de prisión a combatientes de, escuchen bien esto, el Reino Unido, Suecia y de Croacia, que participan en el conflicto ucraniano del lado de Kiev. Esto ha sido informado desde la Fiscalía General rusa. La defensa rusa reveló que, desde el inicio de la operación militar, las Fuerzas Armadas rusas eliminaron a más de 5.900 mercenarios. Y estamos hablando de nacionalidades de que son, en este caso, como hemos dicho, de países miembros de la OTAN. Según ha dicho, por ejemplo, John Harding del Reino Unido, Matías Gustasov de Suecia y Keroslav Pretev de Croacia, que, han terminado declarándose culpables, fueron precisamente enjuiciados de haberse entrenado con el fin de tomar el poder y cambiar de forma violenta el régimen constitucional en Rusia y de haber participado en el conflicto armado ucraniano. También fueron condenados, en ausencia, los británicos Andrew Hill y Dylan Hill como mercenarios que participaron en el conflicto armado y contribuyeron a contratar a otros mercenarios. El tribunal, al aceptar la posición de la acusación fiscal, condenó a los ciudadanos europeos a 23 años de reclusión para cumplir los primeros cinco años en cárcel y el resto en un centro penitenciario de alta seguridad. Hill y Halley fueron condenados a cuatro y tres años y seis meses de reclusión, respectivamente, en un centro penitenciario del régimen común, termina indicando el texto. Y es que a comienzos del 2024, desde el Ministerio de Defensa ruso, se reveló que, desde el inicio de la operación militar especial, las Fuerzas Armadas, como hemos dicho, se han cobrado la vida de casi seis mil mercenarios. Al comenzar el posible envío de instructores, por ejemplo, de Francia a Ucrania, el titular de exteriores ruso, Sergei Lavrov, había subrayado que todos los militares franceses en el territorio ucraniano, tanto los instructores como los mercenarios, serían blanco legítimo para las tropas rusas, dando una situación de igualdad, entre muchas comillas, si este escenario termina ejecutándose. Y aquí viene el peor de los escenarios, y es que en un contexto en el cual, por ejemplo, un instructor francés en territorio ucraniano termina muriendo por algún tipo de ataque por parte de la administración de Rusia, se podría generar una tensión todavía mayor. Claro, no por gusto entonces el Reino Unido ha salido a decirle a Francia que tenga cuidado y que no termine escalando el conflicto a los niveles que estamos viendo a día de hoy. Para muchos expertos, el escenario de los mercenarios es una gota más que termina demostrando la tensión que existe entre los países de la OTAN, los países de Occidente y Rusia. Recordemos que algunos funcionarios, algunos mandatarios de países europeos, también salieron al frente a decir frases como que, por ejemplo, eran países libres y cada quien podía hacer lo que se tome en cuenta o que, en este caso, ellos iban a intentar no amedrentar a los funcionarios o, en este caso, a los mercenarios para que vayan al territorio ucraniano, sino más bien que iban a respetar sus libertades. Lo único cierto es que la administración rusa sí que está tomando medidas en el campo de batalla, independientemente de la nacionalidad de los mercenarios.